Alguien dijo que el pasado no se va Tal vez eso sea cierto Ya se ha escondido en el fondo muy adentro Y creo que es momento Pero cuando lo intento Vuelvo a ese momento Y me siento muerto Juro que lo siento No, no Es que nunca lo he dejado claro Tú fuiste mala como Lucifer Tú me mataste sin la música Aunque tu amor me ha salido paro Aunque mi corazón no lo reparo, no Tengo que confesarte algo Te sigo pensándome Y me acuerdo Cuando te subía al cielo Volviste en mi cama un infierno Tú no sabes cuánto te quiero Al final lo encuentro Todos esos momentos Siempre me te diría que te lo caliento Extraño tu cuerpo, que extraño lo siento ¿Por qué me dejaste este dolor por dentro? Tú mentías y yo te creía Tú mentías y yo te creía No era tu cama, no te partía Durante noche, pero por el día Sigue pensando cómo se lo hacía Y me acuerdo Y me acuerdo Cuando te subía al cielo Volviste en mi cama un infierno Tú no sabes cuánto te quiero Y me acuerdo cuando te subía al cielo Y me acuerdo cuando te subía al cielo Y me acuerdo en mi cama un infierno Y me acuerdo en mi cama un infierno Tú no sabes cuánto te quiero Maru Mix Este es el sonido de M.P. James